Compartió en sus historias de Instagram distintas imágenes del lugar cerca de la playa donde se le ve en compañía de Stephanie Sala, su mamá. No pudieron faltar las fotos con el pastel y la clásica, pues ya se ve usted, mordida. Stephanie no dejó pasar tampoco el momento y compartió en Instagram una foto de ellas misma que acompañó con este mensaje. Alguien me dijo que tendría una muñeca que cuidar, que entre mis brazos yo la dormiría y así mi vida iba a cambiar. Te amo niña Michelle, la felicidad entera hoy y siempre para ti, mi niña te amo. Mushi, a tirar la casa por la ventana, le dice Stephanie a Michelle Sala. Pues feliz cumpleaños a Michelle Sala, está en la mejor etapa de su vida, sin duda alguna. Vamos a la pausa comercial, regresamos con lo viral del día, los famosos en TikTok, las tendencias en Twitter y vamos a...